La lluvia de anoche también afectó a los habitantes del municipio de Nejapa, concretamente del barrio El Laurel y la calle El Pucusódromo. La tormenta eléctrica causó estragos, inundó las calles hasta el punto de casi arrastrar a los vehículos que se encontraban en la zona, por lo que fue necesario apagar motores espancados entre las fuertes corrientes sin poder emprender marcha. Los conductores, ante el peligro de ser arrastrados, se quedaron a la espera de que la lluvia cesara para poder ingresar a sus vehículos.